MARDUK DARK SHOW Escucha, el día de hoy nos ha llegado la siguiente historia titulada Navidad sin regalos Oh vaya, parece que esta vez será en anonimato Ya que esta cinta no tiene nombre por ningún lado Así que, comencemos Cuando desperté esta mañana, encontré la casa vacía Esto era muy extraño Dudaba mucho que mi familia se fuera a la casa de mi tía sin mí en Navidad Algo no estaba bien Todas las fotografías mías que estaban puestas por la casa habían desaparecido Las demás fotos seguían ahí Pero lo más raro era el hecho de que no había ningún regalo debajo del árbol Cuando justo la noche anterior se habían colocado para que mi hermanita pensara que Santa los había traído Qué raro Incluso la basura que le compré a mis padres desapareció Entonces oí un extraño ruido que me hizo prácticamente saltar Giré mi cabeza Y logré ver que era mi perro gruñendo Me vio con miedo Como si fuera un enemigo o algo así Se quedó mirándome Sus ojos notaban que estaban aterrados Mientras continuaba gruñéndome Intenté acercarme a él Pero salió corriendo al otro cuarto lo más rápido que pudo El pobre se orinó sobre la alfombra Demonios Algo definitivamente no andaba bien Me sentía muy mal Como si me hubiera atropellado un camión Y uno grande Fui al baño a lavarme la cara Y un fuerte olor a cigarro y alcohol barato llenaron la atmósfera No sabía qué pasaba Me vi en el espejo Y créanme Parecía un zombie Estaba blanco como la leche Y tenía muchas ojeras Mis pupilas estaban tan dilatadas Que parecía que mis ojos eran negros en lugar de cafés Comencé a inspeccionar la casa en busca de pistas Mientras buscaba encontré que la ropa formal de los demás faltaba No debía ser raro Ya que la gente generalmente se viste bien en las celebraciones Pero por alguna razón Me dio mala espina Al ver por la ventana me di cuenta que el carro de mi padre no estaba estacionado Tampoco el carro de mamá Estaba tan enojado de que me dejaran La casa de mi tía estaba cerca de ahí Pero igual se me hizo algo muy grosero Me puse mi chamarra Ya que se ha frío afuera Algo de esperarse en diciembre Salí con cuidado Silenciosamente para no asustar más a mi perro de lo que ya estaba Había una gran masa de gente congregada a tres cuadras de mi casa No pude ver mucho Pero parecía un gran accidente Un idiota en un carro negro se había estrellado en una casa de dos pisos Había entrado hasta la condenada sala Como no me gusta el morbo Aún estando preocupado por los posibles lesionados Seguí caminando Nada estuvo fuera de lo ordinario Llegué a la casa de mi tía dos horas después de haberme dejado de mi casa Sí, me tomé mi tiempo Toqué y nadie me abría Revisé la ventana y alcancé a ver a varios familiares Mi familia nuclear incluido Sentada alrededor de toda la casa Me enojé mucho Quería entrar Pero luego noté que todos se veían algo tristes Todos estaban vestidos de negro Incluso los fans de los feos suéteres navideños Entonces Se me fue quitando el enojo Y decidí entrar tranquilamente mejor La puerta estaba abierta En cuanto crucé el marco de la puerta Una luz fuerte me deslumbró Luego todo se puso negro Cuando desperté Estaba en mi cuarto Bajé rápidamente Y todavía no había nada debajo del árbol Los dos carros seguían sin estar No entendía por qué mis padres me habían llevado a casa Para irse de nuevo a la casa de mi tía Así que decidí ir de nuevo Me volví a poner mi chamarra y salir de la casa Me acordé del accidente a tres cuadras Y por alguna extraña razón Decidí no ser una nena Y esta vez revisar Ahora toda la gente ya no estaba Solamente dos policías Uno a cada lado del carro estrellado Me trastornó ver que ninguno de los dos policías que estaban Se dio cuenta de mi presencia Aún estando enseguida de ellos Aproveché que los policías no me miraban Para revisar dentro del carro chocado No iba a permitirme voltear para otro lado Incluso si me dieran ganas de vomitar Estaba horrorizado de ver tan sangriento cadáver Que se veía igual a mí Descalabrado en el tablero del carro La sangre seguía corriendo por su frente Sus manos seguían aferradas al volante Y una mirada de horror seguía en su rostro La hermosura del rigor mortiza en todo su esplendor En la distancia Vi como se acercaba una ambulancia Con la alarma puesta Corrí para alejarme del carro La ambulancia seguía acercándose Le grité a los policías Pero ninguno me hizo caso Busqué piedras en el jardín de la casa Y comencé a tirarlas al carro chocado Los policías de repente se levantaron por el ruido Y voltearon a verme con una cara Muy, muy, muy extraña Pero se voltearon como si nadie Se pusieron a comer donas Corrí tan rápido como pude Pero solo pude avanzar unos metros Antes de tropezarme con algo Volví a deslumbrarme con una fuerte luz Como la vez en la casa de mi tía Todo me vino en un flash Mucho tráfico Pasarme los saltos Preocupado de llegar tarde Solo para terminar chocando de frente Con una camioneta Cubriendo mi cara del vidrio cortado Tratando desesperadamente De volver a tener el control del auto Atravesando la pared de una casa Estrellándome contra el tablero del carro Y finalmente Ahogarme con mi propia sangre Hasta que llenó mis pulmones No debía hacer eso Mi familia comprendería si llegaba tarde ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Ahora es el precio que debo de pagar Tener una navidad Sin regalos No debo Het No debo Intentando de verdad Si borra No debo No debo No debo